Montería lidera la implementación del sistema estratégico de transporte público en las ciudades intermedias, según el Ministerio de Transporte. A pesar de las críticas y retrasos en su implementación, el alcalde Carlos Ordos Goiti asegura que la ciudad está en fase preoperativa del proyecto y en aproximadamente cuatro meses podría estar operando. Montería de las ciudades intermedias que está hoy a puertas de consolidar el sistema estratégico es la que más lleva avance. Y eso lo ha ratificado el Ministerio y todo ese trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Tránsito, con Montería Amable. Varias dificultades impiden el funcionamiento del sistema estratégico de transporte público en Montería, entre ellas la normatividad, aunque ya hay avances en el fondo tarifario y la tecnología de los buses a utilizarse. Estamos con dos temas que están pendientes, que se pueden resolver en un par de semanas y yo con la ayuda de Dios creo que antes de que acabe el mes de mayo-junio debemos tener el sistema ya totalmente operativo. En 2020 se dio luz verde a la creación del sistema del fondo de estabilización tarifaria que cubrirá la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que paga el usuario, garantizando la sostenibilidad del sistema. A pesar de todos los avances, la falta de información por parte del ente gestor Montería Amable sobre los avances reales del sistema genera incertidumbre en la ciudadanía, especialmente en medio de la crisis actual acentuada por la elevada informalidad y la creciente inseguridad vial en la ciudad. Se espera que, con la consolidación del sistema estratégico de transporte público, Montería pueda mejorar su movilidad y satisfacer a la ciudadanía que está inconforme con el actual sistema de transporte público.